¡Hola! Soy yo, Marinette. ¿Visteis como mis amigos y yo hablamos frente al rey del plástico? ¡Fue alucinante! ¿Y sabéis qué? Podéis uniros y ser líderes como nosotros. Sé que hablar delante de los demás puede dar un poco de miedo, pero no os preocupéis, yo os ayudaré. Os daré unos consejillos prácticos que aprendí para tener menos miedo. Así podremos unirnos todos para acabar con el problema de los plásticos. ¿Listos? ¡Vamos a hacerlo! ¡Hola de nuevo a todos! ¡Guau! ¡Eso fue increíble! Hablar delante de tanta gente demuestra una gran valentía. ¡Y vaya si lo habéis demostrado! Ahora seréis capaces de hablar a los demás sobre el plástico y de cómo podemos unirnos para acabar con el problema. Sé que podéis hacerlo. Cuento con vosotros. ¡Bien! ¡Vamos a hacerlo! ¡Hey, hola! Antes me ponía nerviosa al hablar en público. ¡Nunca más! Venid conmigo y os enseñaré mis trucos para hablar todos juntos sobre el problema de los plásticos. ¡Vamos! ¡Vamos!